Antonio José de Sucre, nació en Cumaná, Venezuela, el 3 de febrero de 1795. Perteneció a una familia rica y de tradición militar, su padre fue coronel del ejército español. Participó en la guerra de independencia venezolana y logró su máximo gloria al vincularse a la campaña del sur. Comandó las tropas patriotas en la batalla de Pichincha en 1822 isla de Ayacucho en 1824. Designada por Bolívar, presidente del Perú y luego de Bolivia, pronto las disensiones se apoderaron de la joven nación y tras sufrir un atentado, Sucre se vio obligado a abandonar la presidencia. Regresó a Quito, donde se casó con la marquesa de Solanda. Años después trató de regresar a Venezuela, pero el régimen de Páez le impidió entrar a su patria, por lo cual regresó a Quito, pero nunca llegó. Fue emboscado y asesinado en las montañas de Perruecos el 4 de junio de 1830. En su memoria un departamento de Colombia lleva su nombre, lo mismo que en la antigua moneda del Ecuador, una ciudad de Bolivia y varias en Venezuela. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.